¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer contra esos dos chinitos si me los topo. Lo único que puedo hacer es agarrar muchas granaditas para cuando me los vaya a encontrar. Este es importante. Igual me podría esperar para el desert. Faltan dos minutitos para la cripto. Vamos a esperarnos. Nos esperamos, amigos. ¿What the fuck? Bueno, pues vamos a esperarnos. Un minuto cincuenta y cinco para la cripto. Me gustan ahí unas pequeñas modificaciones. Ya siempre mi MP7 siempre la van a ver así, amigos. Está muy bonita. Está muy chulita. Está bonita. Siempre la van a ver así. Me regresé a mi skin de antes. Ya saben. ¿Por qué me lo reconozcan? Ya más adelante voy cambiando de skins. Pero ahorita... Mi skincita, mi skincita. Eres amigo, bro. Tú no me disparas, ¿verdad? Eres camarada. Eres camarada. ¿Y si lo sigo? Fuck. Eres amigo, bro. Eres amigo. Eres amigo, amigo. Eso, compa. Tú y yo somos amigos, bro. Eso, 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 eso. Los amigos son amigos para siempre. Mira, me sigue, me sigue. Los amigos son amigos para siempre. Ah, qué buena onda. No, bro. No les hagas caso. Eres mi compinche. No, bro. ¿Por qué les hiciste caso? Fitch. Yo te quería, Fitch. Eras como mi hermano. ¿Por qué les hiciste caso a ellos? Fitch. ¿Por qué, Fitch? ¿Por qué? A ver, ese disparo sí estuvo raro. Le quitaron el arma, ¿no? 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 Oí, ya me vio. ¿Por qué? No. Oí, ya me vio. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Pero están en equipo Ah, el otro está abajo Ah, el otro está abajo Ah, el otro está abajo De buenas amigos Que tenía mi chalequito Que no se escucha nada De buenas vato Si no hubiera tenido mi chalequito Que se escucha todo Hubiera sido otra cosa Pero a pesar que casi no tenía nada de vida Mi chalequito Se nota mucho A la hora de estar corriendo por todos lados Se aprecia muchísimo Tiene 11 balas esta cosa No, ayúdame fui, amiguito No mames No mames No mames No mames Esta partita está Hermosa Es neta De buenas que no me mató De pura chiflazón No me mató Jeje Hola Ok, ya agarraron la cripto No creo que me esté disparando A mi lions Ya no tengo más Ya no tengo más Este No, si me lo voy a llevar Porque si lo hace me pega a lions Eso me ayudaría, vato No Ok, tiramos Agarramos Dime que tiene balas 10 balas Ok Ay no, que fea Mira Hasta la prefiero tirar Amigos Este es para lions Ok Ok No te veo No te veo No te veo No mames Este es otro chinito Hola chinito ¿Qué estabas haciendo aquí, amiguito? Quiero ir a mirador, amigos A ver si hay cripto allá Pero no sé si alguien me pegue desde ahí No me quiero ir tan rápido de los chinitos Quiero pelearlo un poquito más Pero Ay, es que necesito Necesito placas Esto también lo guardamos acá What the fuck Eso fui yo, ¿eh? Fue mi aura Voy a ir a mirador Como tengo este chalequito Lo podemos utilizar No Qué buena Si hubiera sido también incluso un player Estoy seguro que lo hubiera ganado Hice una excelente reacción ahí Es que ando a full, amigos Ando al 100 Por los chinitos Aunque ya nada más queda una venganza El otro Supongo que se murió Lo mató un bot o algo Ey, ¿qué tenemos aquí? No lo han desbloqueado Agarramos 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 Por si se me acaban Que si me quedan poquitas, de hecho Ok, agarramos esto 960 Agarramos también esto Ok, aquí Es donde tenemos que tener mucho cuidado A la hora de salir Porque pueden estar campeando Creo que nos podemos ir ya de aquí, amigos Me gustaría subirme Pero Lions está al acecho Y no me gusta para nada eso Así que se me hace que nos vamos Estuvo muy cardíaca la partida en complejo Pero la hicimos gracias a nuestro chalequito Armadura 4A No tenemos ninguna granada de humo, ¿verdad? Nope Pero está bien lo que nos llevamos Oh, lo fue raro Es neta Rápido, rápido Porque hicimos mucho ruido Y ahora tenemos granadita de humo ¿Me lo podemos llevar? Sí Muy bien Cuatro milloncitos Pero estuvo buena la partida Me llevo una SAS con skin Nada, nada mal Y pues eliminamos a dos chinitos Eran diferentes Tenían diferente nombre Así que muy bien Cuatro milloncitos Cripto Muy bien Excelente partida ¡Gracias! 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 Gracias.